¿Qué diablos? ¡Hackard! ¡No, no se va a hacer! ¿Para qué has que voltear? ¡No, no, no! ¿Para qué has que voltear? Esto ya no tiene gracia, bro. ¡Prepare to fight! Todo el espectador, todo el espectador. ¿Cómo vas a ir a Foro? Está bien, retirada. Hey, man, hi. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo vas a ir a Foro? ¡Nice! Disparace en la brecha. ¿Vos te van? ¿Vos te van? ¿Vos te van a ir a la gracia del juego, bro? Son desocupados. Disparace en la brecha. Vienen a fastidiar los huevos. Todo caso tiene toda la razón. Disparace en la brecha. Desparace en la brecha. Y we are about to fight my father. Disparace en la brecha. Guys, van him, van him. Hostia. Me tiré al conrador aquí. Me tiré al conrador aquí. Me tiré al con... Te digo ¿qué? Disparace. Me tiré al conrador aquí. ¡Chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!